Opiniones que se dieron en este debate, yo quisiera traer a la reflexión lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Rosendo Cantú y otra versus México, sentencia del 31 de agosto del 2010. En primer lugar, para la Corte es evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello la declaración de la víctima, escúchese bien, por ello la declaración de la víctima constituye la prueba fundamental sobre el hecho. No es que las mujeres vamos y pretendemos y mentimos que hemos sido violadas. No se puede permitir que un legislador diga eso en el pleno de la Asamblea Nacional. No se puede permitir que a las mujeres se nos comparen con piqueos, patas azules. Y yo respeto y he luchado por los piqueos. No merecemos ser tratadas así. Las mujeres no somos ni mentirosas ni hacemos gala de nuestro dolor. Así que hay que respetar el debate, sí, hay que hacerlo con altura. Respetando también lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces también me decepciona que ciertos abogados tengan poco conocimiento del derecho para decir aquí cualquier cosa. Gracias, presidente.